El deber de apoyar la dura labor que hacen los maestros y maestras. Yo de papá me siento feliz cuando un maestro corrige a uno de mis hijos, porque ahí el maestro me lo está ayudando a educar para un mejor futuro. Estoy muy consciente que por muy psicólogo que sea, sé que mis hijos en mi casa son unos, y allá con sus amigos de la misma edad, ellos son otros. Yo no puedo, discúlpeme, alcahuetear la cimrovencería de mis hijos. Yo debo respaldar la dura labor que hacen los maestros y maestras. ¿Entendieron? ¿Está todo claro? ¿Se acuerdan cómo era la educación de hace 30 años? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Era mejor o era peor? No les escucho, ¿mejor o peor? Era mejor que hace 30 años del padre y la madre respaldaban a los maestros. Y un maestro tenía autoridad para sancionar a un alumno si llegaba tarde. Hoy llegan a la hora que les da la gana. Y si el maestro sanciona, viene el padre a respaldar al sinvergüenza del hijo en vez de respaldar al maestro. Hace 30 años el maestro tenía autoridad para revisar las uñas, las manos, pañuelos, peinillas, orejas, los piojos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, parece que no se acuerdan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Nos decían? ¿Formarse? Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, al frente, horizontales, abajo. ¿Descanso? En ese momento los maestros van a pasar a revisar las uñas y las manos. Cuando escuchábamos eso, comenzábamos todito. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por llegar atrasado, 10 vueltas trotando la cancha, eran 5 en zapitos y muchas veces a los varones, agarren un machete y a trabajar la hierba. Y la mujer con un rastrillo a recogerla. Por no llevar el deber, eso era gravísimo. ¿Trajiste el deber? ¿Trajiste o no trajiste? Pasa al frente. Abre la mano. Pon bien la mano. ¿Dónde la sacas de hoy? Y si uno iba a decirle al papá, a la mamá, ¿qué hacía el papá, a la mamá? No, 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 no se acuerdan ustedes. Iba el otro día donde el maestro, pero nunca iban con las manos vacías. Le iba llevando una gallina criolla, dos libras de queso, unos huevos, un litro de leche. Hoy, ni agua le traen al maestro a ustedes, venenos que le quieren dar. ¿Y con qué educación? Profesor, muy buenos días. Disculpe la vergüenza que mi hijo me ha hecho pasar. Sírvase esta gallinita, profesor. Cuéntenme qué ha pasado con este niño que ayer me lleva llorando. Y el maestro explicaba. Señora, su hijo aquí pasa peleando, jugando. No me obedece. Y para colmo, dos días que no me ha traído el deber que le mando a hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Que le di un reglazo en cada mano para que aprenda a ser responsable. ¿Qué decía el papá a la mamá? Profesor, lo felicito. Y la próxima vez, déle más todo. Que ahora que llego a casa, yo lo remato también. Yo como cojuda, regalando mi gallina que me estaba poniendo. Espérame nada más que llegue a casa para que vea. Hoy el maestro se siente limitado en corregir un alumno por temor a reacciones equivocadas. Tanto alumnos como padres y madres de familia. Que en la mayoría de los casos no entienden cuál es la verdadera función de los verdaderos maestros y maestras. Señoras y señores, no me queda más que decir para continuar. Que respalden, apoyen la dura labor que hacen los maestros y maestras. ¿Entendieron? Muchas gracias. Primer paso es dar el ejemplo. Segundo paso, los padres y las madres debemos actuar con mucha firmeza. ¿Qué quiere decir, doctor, usted con firmeza? Poner reglamentos a los hijos en el hogar y hacerlos. ¿Hacerlos? Pero hoy en casa, ¿quién es el que pone reglamentos? Desde los 7, 8, 10, 12 años, ¿qué dicen los sinvergüenzas? Yo hago si me deja ir. Y si es que van, no van callados. ¿Recuerdan ustedes hace 20 años? Cuando no existía este mal formado código de la niñezidad. Sin embargo, papá, mamá daba una orden. Y uno iba callado. Sin decir, hoy los sinvergüenzas van. Pero van que hablan, que regañan, que reniegan con mamá. Ya voy, que no está viendo. ¿Qué quiere? Que vaya volando. Ya voy, que creen que soy máquina. Algún día me gustaría irme a hablar. ¿Qué dijiste? Nada, está sorda, que no escucha. No ve que ya voy, que está ciega. Eso sí no ve. O no es así. ¿Y por culpa de quién? Yo creo que es por culpa del señor alcalde. ¿Será por culpa de la señora directora? ¿Será por culpa de los maestros? ¿Por culpa de quién? Dígalo fuerte. No les escucho. Porque los hijos son el resultado de la educación que dan ustedes en el hogar. ¿Qué importante es, señoras y señores? Primero, que ustedes entiendan. Segundo, que vaya hoy a hacerle entender a sus hijos que ellos en casa no tienen obligaciones. No, señora, no, señor. Su hijo en casa tiene deberes de cumplir dentro del hogar. Todos. ¿Quién tiene su hijo en casa? Hijo. Hoy a usted le toca lavar los platos. A esos varones, hágale lavar los platos también a partir de ocho o nueve años. Sea niño o sea, miren cuántos padres trabajan muy fuerte y ganan muy poco. A veces lo poco que papá gana no alcanza para cubrir tantas necesidades. Hoy, mamá deja el hogar para salir a ayudar a su esposo. Hay madres que en el campo madrugan a sembrar, a cosechar, crían un cerdo, una gallina, venden yambal, venden eibos, ropa por catálogo, pintan uñas, lavan ropa ajena, trabajan en mercados, en restaurantes o hacen sus comidas para venderlas. Y así poderse ganar un centavo y ayudar a sostener ese hogar también.